En la mansión celestial hay un Dios que nos redime En la mansión celestial muchas moradas hay En la mansión celestial ahí está Jesús Gloria y honra para Él porque Él se lo merece Gloria y honra a mi Jehová porque Él nos perdonará Gloria al Espíritu Santo porque Él es nuestro guía Él nos quiere, nos adora, Él nos cuida noche y día Gloria y honra para los tres grandes de la vida En ello está la solución que fortalece nuestra vida En la mansión celestial hay un Dios que nos redime En la mansión celestial muchas moradas hay En la mansión celestial ahí está Jesús Gloria y honra para Él porque Él se lo merece Gloria y honra a mi Jehová porque Él nos perdonará Gloria al Espíritu Santo porque Él es nuestro guía Él nos quiere, nos adora, Él nos cuida noche y día Gloria y honra para los tres grandes de la vida En ello está la solución que fortalece nuestra vida Gloria y honra para los tres grandes de la vida